El Apocalipsis nos cuenta cómo serán los días previos al regreso de Cristo, desde la aparición del Anticristo, pasando por los años de su reinado en la Tierra, hasta la derrota definitiva de Satanás y el juicio de Dios a todos los hombres. Y si analizamos los relatos que el apóstol Juan tuvo durante su estancia en la isla de Patmos, veremos que este libro, además de tratar del fin de los tiempos en lenguaje poético, también se ocupa de enumerar las cosas que están por venir, como los siete sellos, los cuatro jinetes, las siete trompetas y las siete copas de la ira de Dios. Y es precisamente de esta última serie de juicios de Dios de lo que vamos a hablar en este mensaje. En primer lugar, tenemos que entender lo que significan las siete copas de la ira de Dios, y luego ver lo que cada una de ellas traerá al mundo durante el fin de los tiempos. En los capítulos 15 y 16 del Apocalipsis, el apóstol Juan registra la visión que tuvo de los siete ángeles con las siete copas de la ira de Dios. Y es en este pasaje donde la Biblia muestra el juicio del Señor a causa de la rebeldía y la dureza de corazón del hombre. Antes de las siete copas de su ira, Dios siempre derramaba su juicio sobre los pecadores advirtiéndoles de sus errores y mostrándoles que aún estaban a tiempo de arrepentirse, como ocurre cuando los ángeles tocan las siete trompetas. Apocalipsis 8 a 11. Sin embargo, cuando se hace caso omiso de estas advertencias, entonces el Señor comienza a derramar las copas de su ira, en las que ya no hay oportunidad para el arrepentimiento. En otras palabras, nadie puede salvarse. Y algo que genera muchas dudas en la gente es en relación a las siete trompetas y las siete copas. Básicamente, la diferencia entre ellas es que las trompetas advierten que Dios derramará el juicio final, y las copas son el cumplimiento de eso. Por ejemplo, en las trompetas, la destrucción sólo afectará a un tercio de la tierra, el mar, los ríos, el sol y la humanidad. En las copas, la destrucción afectará a todo y a todos. Al principio del capítulo 15, el apóstol Juan describe el momento en que vio a los ángeles sosteniendo las copas con las siete plagas de Dios, que completarán su ira sobre la tierra. Luego menciona una especie de mar de cristal, desde el cual todos los que no se han doblegado ante el anticristo y han permanecido fieles al Señor, cantarán alabanzas al Creador. Estos están protegidos de lo que sucederá en el derramamiento de las siete copas. Estas personas, que han vencido a la bestia, su imagen y el número de su nombre, Apocalipsis 15.2, adorarán a Dios con el cántico de Moisés y el del Cordero, Apocalipsis 15.3.4. Este cántico de Moisés es una referencia al cántico citado en el capítulo 15 del Libro del Éxodo, que narra la liberación del pueblo de Israel de Egipto al cruzar el Mar Rojo. El canto del Cordero, por su parte, es una referencia a la obra de Cristo en la cruz, es decir, su sufrimiento y su victoria. Veamos cómo será este cántico. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Porque sólo tú eres santo. Todas las naciones vendrán ante ti y te adorarán, porque tus justos actos se han hecho manifiestos. Apocalipsis 15.3.4. Esto demuestra que al igual que los israelitas fueron liberados de la esclavitud en Egipto, los santos serán liberados de la opresión de este mundo pecador, que es castigado mediante las plagas enviadas por Dios. Y este canto es muy importante para que entendamos por qué ocurrirá el juicio. Observa que cantan, tus caminos son justos y verdaderos. Esto significa que nada de lo que ocurra a partir de ahora será injusto. Toda la ira de Dios, que será derramada en las siete copas, es justa y reflejará la justicia del Señor. Y en la continuación de la canción vemos una pregunta muy interesante. ¿Quién no te temerá, Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? En otras palabras, ¿hay alguien tan loco que incluso ante toda la grandeza y el poder de Dios no temerá su santo nombre? Verás la respuesta a lo largo de este vídeo. Y como todo el Apocalipsis, este pasaje también contiene muchas referencias a textos del Antiguo Testamento. Además del canto de Moisés, las copas mismas son muy similares a algunas de las plagas que castigaron a Egipto en el pasado, Éxodo 7 a 11. Un ejemplo de ello es cuando el apóstol Juan ve cómo se abre el santuario del cielo, Apocalipsis 15, 5, 8. Este santuario se refiere al tabernáculo que Moisés construyó en el desierto que contenía el arca de la alianza. Era la morada de Dios con el pueblo de Israel, Éxodo 25, 16, 28. Después de que se abriera el santuario del cielo, salieron siete ángeles con las siete plagas de la ira de Dios. Iban vestidos de lino puro y brillante y llevaban cinturones de oro alrededor del pecho, Apocalipsis 15, 6, 7, muy parecidos a las vestiduras de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Los sacerdotes eran intermediarios entre Dios y el hombre. Esto significa que estos ángeles representan la ira de Dios mismo. Después de eso, vemos que el santuario se llenó de humo y que nadie podía entrar en él hasta que se cumplieran las siete plagas de los siete ángeles, Apocalipsis 15, 8. Esto también nos recuerda pasajes del Antiguo Testamento en los que la gloria de Dios cubría el tabernáculo de modo que nadie podía entrar. Éxodo 40, 34, 35, 1 Reyes 8, 10, 11. Pero en el derramamiento de las copas ya no hay posibilidad de arrepentimiento, porque la ira de Dios está siendo derramada y él no se detendrá hasta que se cumplan sus propósitos. Aquí el santuario está bloqueado, lo que significa que nadie tendrá acceso a las misericordias del Padre. Ya en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis, comenzamos a ver el derramamiento de las siete copas de la ira de Dios. Recuerde que sólo vendrán sobre aquellos que han adorado y servido al Anticristo. Los santos, como vimos en el capítulo 15, serán protegidos y cantarán alabanzas al Señor, mientras la Iglesia de Cristo está a su lado en el cielo, esperando ansiosamente su regreso a la tierra, donde establecerá su gobierno de mil años. Conozcamos las siete copas. La primera copa, el apóstol Juan escribió, entonces oí una gran voz desde el santuario que decía a los siete ángeles, Derramarán sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y se abrieron llagas malignas y dolorosas sobre los que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Apocalipsis 16, 1, 2. La primera copa será derramada sobre la tierra, y todos aquellos que tengan la marca de la bestia y entreguen sus vidas al Anticristo serán castigados con heridas muy dolorosas que no podrán ser curadas. Aquí, Juan está describiendo el dolor de la aflicción del hombre sin Dios, que es algo terrible y doloroso. La segunda copa está escrito. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de un muerto, y murió toda criatura que vivía en el mar. Apocalipsis 16, 3. La segunda copa será derramada sobre el mar, y el mar se convertirá en sangre, y todo ser viviente en él morirá. Si en las trompetas sólo un tercio del mar fue afectado, aquí el mar es afectado por completo. Esto muestra la destrucción de la naturaleza ante el juicio y la grandeza de Dios. La tercera copa. Durante el derramamiento de esta copa sucederá algo terrible que seguramente aterrorizará a todos aquellos que han decidido no seguir los caminos del Señor. Mira lo que está escrito. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y las fuentes de agua, y se convirtieron en sangre. Entonces oí al ángel que tiene autoridad sobre las aguas, que decía, Tú eres justo, santo, que eres y que eras, porque has juzgado estas cosas, porque han derramado la sangre de tus santos y de tus profetas, y les has dado a beber sangre, como se merecen. Y oí que el altar respondía, Sí, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos, son tus juicios. Apocalipsis 16, 4, 7. Esta copa será derramada en los ríos y fuentes de aguas que se convertirán en sangre. Nótese que los impíos que han derramado la sangre de santos y profetas en el pasado tendrán que beber esta agua convertida en sangre. Esto muestra cuán justo es el juicio de Dios. Si lees Apocalipsis 6, 9, 11, verás que al abrirse el quinto sello, los mártires que murieron por su fe, clamaron por la justicia de Dios contra quienes los mataron. Ahora, en el derramamiento de la tercera copa, Dios responde a sus plegarias y se venga de quienes les quitaron la vida. Por eso, en el versículo 7, el ángel canta, Oh, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. La cuarta copa. Al derramarse la cuarta copa, el juicio de Dios sobre los impíos comenzará a ser aún peor. Veamos lo que dice, El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y se le dio poder al sol para abrazar a los hombres con fuego. Fueron abrazados por el feroz calor y maldijeron el nombre de Dios, que tiene dominio sobre estas plagas, pero rehusaron arrepentirse y glorificarlo. Apocalipsis 16, 8, 9. La cuarta copa se derramará sobre el sol y los hombres se abrasarán con un calor intenso. Si en las trompetas, cuando se oscureció el sol, los hombres no se arrepintieron, ahora serán castigados por ello. Ignoraron la advertencia de Dios, haciendo que el sol dejara de brillar. Pero ahora, todos tendrán que sentir el gran calor que causará en la tierra. Y eso no es todo. Este pasaje también muestra que, incluso ante la ira del Señor, la gente no se arrepentirá, y en lugar de glorificar su nombre y clamar por su misericordia, blasfemarán contra Dios. ¿Recuerdas la pregunta formulada en el cántico de los santos, registrado en el capítulo 15? ¿Quién no temerá y glorificará tu nombre, Señor? Aquí está la respuesta. El hombre estará tan cegado por su perversidad que, incluso ante el castigo, le faltará el respeto a Dios Todopoderoso. La quinta copa, la quinta copa de la ira de Dios, será derramada directamente contra Satanás. Veamos lo que dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, cuyo reino estaba en tinieblas, y los hombres se mordían la lengua en agonía y blasfemaban contra el Dios del cielo a causa de sus dolores y de sus heridas, pero no querían arrepentirse de las obras que habían hecho. Apocalipsis 16, 10, 11. Vemos en este pasaje que la quinta copa se derramará sobre el trono de la bestia, que es el centro del gobierno del anticristo. Cuando la sede del poder de la bestia sea atacada, la humanidad se derrumbará y la gente se desesperará. Se sentirán abandonados, porque el líder que tanto admiraban será humillado por el Señor. Pero una vez más, los seguidores de la bestia blasfemarán contra Dios, en lugar de arrepentirse de sus malas acciones. Se morderán la lengua con dolor, pero encontrarán la fuerza para declarar que son enemigos de Dios. La sexta copa, el derramamiento de la sexta copa de la ira de Dios, describe el Armagedón, que tendrá lugar cuando las fuerzas del mal de todo el mundo se unan para tratar de derrotar a Israel. Esto es lo que dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes que vienen del este. Entonces, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos como ranas. Son espíritus de demonios que realizan señales milagrosas. Van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla en el gran día de Dios Todopoderoso. He aquí que vengo como ladrón. Bienaventurado el que permanece vigilante y guarda consigo sus vestiduras, no sea que ande desnudo y se vea su vergüenza. Entonces los tres espíritus los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 16, 12, 16. El significado de la palabra Armagedón es Montaña de Mejido, que se encuentra en la región de Israel y será en este lugar donde tendrá lugar la batalla final entre Jesús y Satanás. La Biblia nos dice que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta salieron tres espíritus inmundos parecidos a ranas. Estos son demonios que harán que todos los gobernantes de la tierra reúnan sus ejércitos para enfrentarse a los judíos en Jerusalén. El propósito de esta guerra será destruir al pueblo judío e impedir así el regreso de Jesús. Este es el momento final de la gran tribulación, en la que la Biblia dice que si los días no se acortaran, el pueblo de Dios no resistiría. Marcos 13, 20. Este es el momento en que Cristo aparecerá como un ladrón en la noche para liberar a su pueblo y destruir al anticristo con el aliento de su boca, segundo Tesalonicenses 2, 1, 12. Y una cosa interesante sobre este cuenco de la ira de Dios es que recuerda un pasaje del Antiguo Testamento en los capítulos 4 y 5 del Libro de los Jueces. Según la Biblia, el pueblo de Israel se encontraba en una gran angustia oprimido por el rey Javín. Los israelitas no podían hacer otra cosa que esconderse atemorizados, Jueces 5, 6, porque el poder de aquel ejército era devastador. Entonces Dios, a través de Débora, advirtió que entregaría al enemigo en manos del pueblo de Israel, Jueces 4, 14. Esta batalla se libró en Meguido, el mismo lugar donde se derramó la sexta copa, y el enemigo fue derrotado por el Señor mismo, Jueces 5, 20, tal como sucederá cuando Cristo derrote al anticristo con el aliento de su boca. La séptima copa. La última copa es la descripción detallada de la escena más aterradora de la historia humana, también conocida como el juicio final. Esto es lo que dice la Biblia. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y una gran voz salió del santuario desde el trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran terremoto. Nunca había habido un terremoto tan fuerte desde que el hombre existe en la tierra. La gran ciudad se dividió en tres partes, y las ciudades de las naciones se derrumbaron. Dios se acordó de Babilonia la Grande y le dio la copa del vino del ardor de su ira. Todas las islas huyeron, y las montañas desaparecieron. Enormes piedras de granizo, de unos 35 kilos cada una, cayeron sobre los hombres desde el cielo. Blasfemaron contra Dios a causa del granizo, pues la plaga había sido terrible. Apocalipsis 16, 17, 21, Juan oyó una voz que salía del santuario diciendo, está hecho. Era la voz de Dios mismo anunciando que había llegado el momento de que terminara su ira sobre la tierra. El mundo recibe entonces la copa con el vino de la ira de Dios, mencionada en Apocalipsis 14, 10. Las ciudades y las naciones se arruinan, todas las islas se desplazan, las montañas desaparecen y enormes piedras caen del cielo sobre los que no han servido al Señor. Todo esto representa el terror del día del juicio de Dios para los pecadores. Así que, hermano mío y hermana mía, aprovechemos la oportunidad que Dios nos da para arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Cristo como nuestro Salvador. Solo entonces seremos libres del juicio y de la condenación eterna. Que Dios les bendiga.